La bendición de Dios Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, es de la nada. Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, es de la nada. Busca la mañana, busca la periodía, buscada por la tarde, buscada por el día, pero, cada bendición de Dios, cada bendición de Dios, es de la nada. ¡Aleluya! No se va a decir esta bendición, no se va a decir este lugar, sin esta bendición, ven a por ella, ¡Aleluya! Busca la bendición, ¡Aleluya! Para ti, para tus hijos, ¡Aleluya! Busca la bendición, ven a por ella, 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 ¡Aleluya! Téndame, téndame, téndame por tu poder, que yo quiero ser tuyo, que en tu día trabajas, téndame, téndame, téndame por tu poder. Téndame, téndame por tu poder, que yo quiero ser tuyo, que en tu día trabajas, téndame, 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 téndame por tu poder. Yo tengo que morir, morir, que de la lupa se levantó, que de la lupa se levantó, que de la lupa se levantó. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, porque el Señor tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, porque el Señor tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, se mueve, se mueve, se mueve. La sangre de Cristo tiene poder, se mueve, se mueve, se mueve. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. ¡Aleluya! 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 ¡Déjalo que se mueva de este lugar y en su vida! ¡Aleluya, Jesús! 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 El Espíritu de Dios se mueva, que 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 se Y ayer estuvimos de pieza, y en esta monta de, ayer estuvimos de pieza, y en esta monta de, sentía que era brava, de vestir impulsar, sentía que era brava, de vestir impulsar, que alguien gobernandohernos. Tócame, notare y tocame, tócame, notare y tocame,ю ayer estaré y tocame, ¡Gracias por ver el video! 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 gloria, para darle honra al Señor Jesús. Gracias, mi Señor. Porque tuviste amor, porque tuviste compasión de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Porque tú nos amaste antes, Señor, que te conociéramos. Tú nos amaste. Antes que supiéramos que tú eras el Rey de Reyes. Nos amaste primero de tu Señor. Estamos aquí, Señor Jesús. Aleluya. Tú elegiste a tus hijos desde el vientre de tu madre. Tú así declaraste que iban a estar en este lugar adorándote, buscándote, sirviéndote, buscando tu presencia, Señor. Aleluya. Aleluya sea tu nombre, Señor. Tu presencia, Señor, está en este lugar. Santo es tu nombre, Señor. Aleluya. Te amamos, Cristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Y de este pueblo, Señor, que a pesar del cansancio ha venido, ha permanecido, Señor, porque quiere más de mí. No dejes que te vayas, Señor, como llegó. Llégalo cada día más. Llégalo, Señor. Llégalo. Dale, Señor, lo que ha venido en tu corazón. Aleluya. Aleluya. Cree en Cristo. Cree en Cristo, hermano. Cree en Cristo. Cree en Cristo. Aleluya. 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 Vamos, Señor, Señor. Busquemos al Señor más y más. Vane la presencia. Aleluya. Vate tu mano. Dale, Señor, aquí estoy. A pesar de todo, Señor, aquí estoy. A pesar de esta lucha, aquí estoy, Señor. Porque quiero más de ti, Señor. Aleluya. A pesar de todo, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. A pesar de todo, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. A pesar de todo, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. A pesar de todo, Señor, aquí estoy. A pesar de todo, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Por favor, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. ¡Ahhh! ¡Oh! 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 ¡Aleluya! Me dijiste, tú me llamaste Con cuentas de ahora, te mataste Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy ¡Aleluya! Me dijiste, tú me llamaste Acuérdate de ahora, te mataste Señor, aquí estoy Señor Señor, aquí estoy ¿Por qué me llamaste tanto? Yo no lo merezco Me abrazarte cuando más lo necesitas Que me llamaste tanto Yo no lo merezco Yo no lo merezco Me abrazarte cuando más lo necesitas Yo no lo merezco Me abrazarte cuando más lo necesitaba ¿Por qué me llamaste tanto? Yo no lo merezco 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 No lo merezco Yo 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 no lo merezco Me abrazaste cuando más lo necesitabas. ¿Por qué me amaste tanto? Yo no lo merezco. Me abrazaste cuando más lo necesitabas. ¿Por qué me amaste tanto? Yo no lo merezco. Me abrazaste cuando más lo necesitabas. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, solo Cristo queda. Solo Cristo. Solo Cristo. Todo es. ¡Aleluya! 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 También el Señor me da una palabra dura No sé por qué Pero siempre me anda dando palabras duras Pero bueno Yo voy a cumplir con la palabra dura Así que Nos gozamos en las alabanzas Nos gozamos en la intercesión Y ahora nos vamos a gozar En la palabra Vamos a ir al Evangelio según San Juan En su capítulo 13 Versos 34 a 35 Yo no conozco su vida No sé cómo la viva usted Pero la palabra del Señor es bien clara Cómo la tenemos que vivir Si usted quiere guianza para su vida Está en la palabra Porque es la brújula del peregrino Es la lámpara Del que va en camino Y la poderosa palabra del Señor En Juan 13 31 dice así Entonces cuando hubo salido Jesús Ahora es glorificado el Hijo del Hombre Y Dios es glorificado en Él Si Dios es glorificado en Él Dios también le glorificará en sí mismo Y enseguida le glorificará Hijitos Hijitos Aún estaré con vosotros un poco Me buscaréis Pero como dije a los judíos Así os digo ahora a vosotros A donde yo voy Vosotros no podéis ir Un mandamiento nuevo os doy Que os améis Unos a otros Como yo os he amado Que también os améis Unos a otros En esto conocerán todos Que sois mis discípulos Si tuvieres amor Los unos por los otros Padre en el nombre de Jesús Nos hemos gozado En su santa palabra Nos hemos gozado Señor En las alabanzas En las intercesiones Permítanos Espíritu Santo Gozarnos una vez más En su poderosa palabra Que es espada Que es martillo Y que fue dejada para educarnos Para corregirnos Para llevarnos al reino de los cielos Le pedimos humildemente Espíritu de Dios Sabiduría Que abra el entendimiento Que abra la mente Que abra el espíritu Y que nos permita Señor Recibir el maná del cielo El pan del cielo Que es su palabra Para que salgamos nutridos Hoy en esta noche En el nombre de Jesús Y atamos Amordazamos Y encadenamos Todo espíritu contrario Que se mueva En los aires Para que no perturben E interrumpe Esta palabra Todo espíritu de sueño Queda saltado Y sin ningún poder En el nombre de Jesús Que las mentes Estén despiertas Y listas Para recibir Su santa palabra Se lo pedimos Padre En el glorioso Y poderoso nombre De su hijo amado Cristo Jesús Amén 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 Hoy predicaremos Sobre el tema Cómo se sabe Si un cristiano Es discípulo Una vez más Cómo se sabe Si un cristiano Es discípulo Hemos estado enseñando A la iglesia Unos conceptos Unos conceptos Muy interesantes Que hoy los vamos a enseñar También aquí a todos Nuestros hermanos Lo voy a decir Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Estás listo para entender Los conceptos? Amén Una vez me habló El Señor Y me dijo Entiende el concepto ¿Cómo me dijo? Entiende Entiende el concepto Que hoy vamos a ver Varios conceptos Antes de entrar A esta poderosísima Palabra del Señor Amén 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 Primer concepto ¿Estás listo para el primer concepto? Amén Amén La esencia Del cuerpo La esencia De su cuerpo Suyo Es pedir ¿Cuál es la esencia Del cuerpo? Pedir El cuerpo no tiene llenadera El cuerpo pide dormir El cuerpo pide comer El cuerpo pide pasear El cuerpo pide irse al baile El cuerpo pide irse a la cantina El cuerpo pide tener dos, tres mujeres Y no nomás estamos hablando de hombres También las mujeres tienen cuerpo Y sabiendo las grandes corporaciones De televisión Que las mujeres se desviven Por los galanazos Que les ponen ahí Y sabiendo que el cuerpo No se llena de pedir Porque el cuerpo La esencia Del cuerpo Es pedir ¿Cuál es la esencia del cuerpo? Pedir Pedir Pide ropa Pide ropa nueva Pide zapatos nuevos Bueno Todo el tiempo Está pidiendo el cuerpo No tiene lleno El cuerpo Si hay algo que no tiene lleno Es el cuerpo Pero la esencia Del alma Que vive dentro De este cuerpo Que pide Y pide Y pide Y no se llena De pedir La esencia del alma Es dar ¿Cuál es la esencia del alma? Es dar Fue creada por Dios Para dar Y para dar Y para dar Y para dar Y la esencia Del espíritu De vida Que hay dentro de ti Es dar Glorio a Dios Entonces Basado En este consejo Aquí tenemos Un mandato Dado por el rey ¿Va? Y el rey dijo Un nuevo mandamiento Les doy Que se amen Los unos A los otros Y en esto Conocerán los demás Que ustedes son Mis discípulos No mis seguidores Mis discípulos Y más aún Mis amigos Amén Glorio a Dios Glorio a Dios Entonces Basado en este Principio De que La esencia Del cuerpo Es dar Y la esencia La esencia del cuerpo Es pedir ¿No? Y la esencia del alma Es dar Y del espíritu Es dar Entonces Cuando tú no amas A tu hermano Estás en pecado De revendir Estás en pecado De desobediencia Santo Dios Aleluya Y lo más seguro Es que vas a parar Al infierno Porque si amas A tu hermano Ahí se cumplen Todos los mandatos De todos los profetas Y de toda la palabra Pero si tú no amas Estás en revendida Con tu rey Hagas lo que hagas Ayunes lo que ayunes Estás en desobediencia Porque es mejor La obediencia Que el sacrificio Amén 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 Entonces Si tu cuerpo Todo el tiempo Pide Y pide Y pide Y no se llena Y tú Todo el tiempo Quieres que te amen A ti Y que te amen Y que te amen Y que te amen Que es una de las necesidades Más Apremiantes En la vida El sentirte Tu amado Es más importante Que hacer del baño Es más importante Que orinar Es más importante Que ir al baño Del dos Es más importante Que comer Y es más importante Que dormir Por eso Cuando una persona